En Zacatecas, autoridades de seguridad han detectado una mayor participación y presencia de mujeres en actividades y puestos dentro de organizaciones del crimen. Fenómeno del que no se tenía registro, estas mujeres han sido captadas en su fusión de sicarias y lideresas de estos grupos. En Zacatecas, habitantes de Loreto, Zacatecas, grabaron el momento en que dos mujeres con fusiles de grueso calibre y chalecos antibalas despojaban de sus motocicletas a pobladores de la cabecera municipal. Mientras ellas vigilan, un hombre acomoda los vehículos arriba de una camioneta todoterreno. Esto sucedió este lunes entre las comunidades de San Marcos y La Luz, donde un comando intentó emboscar a un convoy de policías estatales que patrullaban la zona por el cortejo fúnebre del policía municipal asesinado el viernes. Fuentes de seguridad de Zacatecas informaron a Azucena a las 10, que aunque no existe una cifra oficial, en los últimos meses aumentó la participación de mujeres dentro del crimen organizado. Se conoce que al menos dos ataques letales en Jerez, incluyendo el del bar El Venadito, tenían entre sus objetivos a mujeres líderes de organizaciones criminales. Este martes se reforzó la presencia del ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal en Loreto, así como en la normal rural de San Marcos, pues tras la balacera, ciudadanos reportaron la presencia de hombres y mujeres fuertemente armados a bordo de camionetas todoterreno, circulando por las calles. Desde Zacatecas, para Azucena a las 10, Omar Hernández.